¿Bueno? Oye, Iván, como otra vez que te marco al vipre y no contestas, tu casa está rodeada, pégate, carnal. Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa. Mi hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa. Son puros nervios los tuyos porque yo no he visto nada. Así le dije a mi hermano para que hicieran confianza. Sabía que estaba rodeado e interceptaban llamadas. No entraron pronto por mí para ver quién más llegaba. Pero se les durmió el gallo, me pelé la madrugada. Eran quince hombres del DEA, su misión era agarrarme. Soy más astuto que un gato, eso pude comprobarles. Cuando ellos van yo ya vengo, también yo fui comandante. Al ver que nadie llegó, dieron el orden para entrar. Cuando tumbaron las puertas, caen federales pa' atrás. Les coloqué unas granadas en una forma especial. La casa encendida en llamas parecía de día a la noche. Muchachos cochinos. Muchachos cochinos. Entonces yo andaba en Ciudad Juárez, señores. No creen que es la primer vez que me despero en su cara Me escapé de San Quintín, de Córcora y otras jaulas Los espero por la sierra, soy el gato de Chihuahua Soy troquero y me gusta ser borracho Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panteriar Ay, en el Valle Toititos me conocen Ay, en Macalén voy a gozar del amor Y en San Benito también tengo una abuelita Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corpos Cristi, Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una pochita Que es la que me hace que me duela el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se crea de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No vivo en greido ni peleo por un amor Sirvan las otras de cerveza, yo las pago Y que me toquen un corrido en acordeón Por Dios Santito, que pa' mí la culpa es pecho Esa güerita me la llevo en mi camión Ando borracho, pero a mí me importa poco Por esas cosas me retosa el corazón Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Rindo por ellas y aunque sea la perdición Ponle un caseta a la troca Destapame otra cerveza Ponle un caseta a la troca Destapame otra cerveza Esta cargada llegamos Te apostaré mi cabeza Porque al llegar a Tijuana Se acabará la pobreza ¡Viva México! De la Sierra de Guerrero Salieron de madrugada Tenían que llegar al norte La carga estaba tratada Llevaban muy buenas armas Por si algo se acabezaba Y en la troca habían clavado Varios kilos de heroína Como la carrera cara La envoltura era muy fina Y pusieron doble fondo Al tanque de gasolina ¡Viva México! Jacinto le dice a Juan Al pasar una caseta Ya nos viola de caminos Sácate las escopetas Tú tirales a matar Yo vuelo en la camioneta A una gran velocidad Se escuchan detonaciones Además de varios vuelos También varias explosiones Y en una troca los hombres Se dan felicitaciones Dicen que por California Se vio la troca mentada Que agarró la quince norte Rumbo a Las Vegas, Nevada Y en Tijuana los buscaba Pero no encontraron nada Si los caminos hablaran Que cosas no contarían De ochenta y cinco pa' arriba Lo recorro noche y día Para entregar a mis clientes A tiempo la mercancía Por caminos mexicanos Tengo mucho trabajando De Jalisco a Michoacán De Sinaloa hasta Durango De Guerrero a Tamaulipas Donde me están esperando El cinco de California El setenta en Colorado El treinta y cinco de Texas Y el noventa de Chicago El quince rumbo a Las Vegas Ya lo tengo bien andado Los carros que yo utilizo Los traigo bien arreglados Lo primero que les pongo Es un motor alterado Me gusta que me respondan Cuando me siento atrapado La velocidad me encanta Nunca le he tenido miedo Por caminos mexicanos Y también del extranjero Muevo todos mis negocios Son mis fieles compañeros Música El cinco de California El setenta en Colorado El treinta y cinco de Texas Y el noventa de Chicago El quince rumbo a Las Vegas Ya lo tengo bien andado La gente anda preguntando ¿En qué trabaja el muchacho? Música La gente anda preguntando ¿En qué trabaja el muchacho? Música No más porque traigo pesos Y una trojona del año Música Ando muy bien arreglado Y uso sombrero de lana Música Con una morra a mi lado Y en la cintura una escuadra Música Mi orgullo es ser potosino Pasearme por la región Por la buena soy amigo Por la mala soy campeón Música Viva México Y no hay mentira de yo Música Son dos hijos Me gustan mucho las hembras Y no le temo a la muerte Música Yo sé que no soy muy guapo Pero tengo mucha suerte Música Me gusta ir a los bailes Y comprar mucha cerveza Música Tomarla con mis amigos Sin que se suelte la lengua Música Mi orgullo es ser potosino Pasearme por la región Por la buena soy amigo Por la mala soy campeón Música 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 Por eso con toda mi alma Canto porque ando contento Vamos a brindar señores Y quemar el sentimiento Música Música Cerveza al tiempo no quiero Sírvame de la hielera Música Viva México Hoy traigo ganas de darme Una buena borrachera Y llevarle serenata A la mujer que más quiera Música Amigos tengo de sobra Y mujeres de a montón Música Música Pero esa de ojitos verdes Me hizo perder la razón Porque la llevo clavada Dentro de mi corazón Música 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 La cerveza es pa' tomarse Pa' comprarles el dinero Música Música Mis ojos para mirar A la mujer que más quiero Y si ella me despreciara Por su amor borracho muero Música Música Me gusta gozar la vida Por eso vivo cantando Música Aunque me sienta borracho Yo voy a seguir tomando Ponganle hielo a las otras Ponganle hielo a las otras Que ya se están calentando Música Adiós todos mis amigos Ay les dejo la hielera Música Ya me despido de ustedes Porque mi amada me espera No más le doy serenata Seguimos la borrachera Bueno Esta noche se me antoja Para dormir en tus brazos Música 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 Esta noche se me antoja Para dormir en tus brazos Música Música No importa que estés casada Mandas al bote a tu vato Marcas el 911 Y al cabo anda bien borracho Música Cuando pasen las patrullas Me escondo en el callejón Música Porque si me ven los placas Acompaño a tu señor Ay traigo tres veinticuatro Cerveza de la mejor Música Espero que se lo carguen Y se ve tantos vecinos Mientras parqueo bien el carro Discretamente me alineo Para seguir aguantando Toda la noche contigo Música Tres cuatro de la mañana Poco antes de amanecer Música Yo me voy para mi casa Pues alguien me puede ver Y le vaya con el chisme A mi querida mujer Música A las diez de la mañana Te dedico una canción Música Chaparrita de mi vida Te traigo en el corazón Súbele todo a tu radio No le cambies de estación Música Música Por caminos prohibidos La clave tuya la sabes Música Mientras me curo la cruda Luego te llamo más tarde Mi apellido es Rubalcaba El nombre ya te lo sabes Música Quiero que amarres tu perro Que no me vaya a morder Música 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 Aguas con el perro Michui Pélate carnal Música 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 Quiero que amarres tu perro Que no me vaya a morder Esta noche voy contigo Tu viejo te quiere ver Deja la ventana abierta Pa' que me pueda meter Música Música Esta noche cena pancho No te la vas a acabar Ya se me cuecen las habas En tus brazos quiero estar Te dejaré relinchando Te lo voy a demostrar Música Y si llega tu marido Y ves que me hace un desaire Y que soy tu primo hermano Y que llegue de algún viaje Pero si no te la creen Que vaya chihuahua un baile Música Música Y no se te olvide el perro Prieta Música Música Aunque con puros no pares Pero no te mueres de hambre Música Yo te consigo trabajo Muy pronto lo vas a ver Haciendo bien la talacha Vas a sacar pa' comer Con lo que ganes mi prieta Nos vamos a mantener Música De todititas mis viejas Tú serás la manera buena Si tu marido se enoja Yo te quitaré las penas Conmigo andarás descalza Pero con la panza llena Música Música